Sirio, Alfa Canis Maioris, conocida como la estrella del perro por su ubicación en la constelación del Can Mayor. Sirio es la estrella más brillante en el cielo nocturno. En la mitología griega, esta estrella representa al perro de Orión, un cazador gigante. Se cuenta que Orión y su perro eran inseparables y fueron colocados en el cielo después de su muerte para perseguir eternamente a la liebre y al toro, representado por otras constelaciones. Canopus, Alfa Carinae. Esta estrella, la más brillante en la constelación de Carina, es venerada en muchas culturas antiguas. Su nombre proviene de la leyenda del piloto Canopus, asociado con la navegación y mitología griega y egipcia. Canopus era considerado un navegante excepcional y su estrella se convirtió en un punto crucial para la navegación en las aguas del hemisferio sur. Alfa Centauri. Este sistema estelar, el más cercano a nuestro sol, está ubicado en la constelación del Centauro. En la mitología griega, Centauros era un ser mitad hombre y mitad caballo, a menudo representado como un centauro sabio y poderoso. Alfa Centauri, junto con Beta Centauri, forman parte de las dos estrellas más brillantes en el sistema de Centauro. Arturus, Alfa Botis. En la constelación de Botis, Arturus es una estrella gigante roja que brilla con intensidad en el cielo. En la mitología griega, Botis era visto como un pastor que manejaba un carro celestial. Arturus era considerada una estrella muy importante en la navegación y en la agricultura, marcando el inicio y el final de ciertas estaciones. Vega, Alfa Lyrae. Es la estrella más brillante en la constelación de Lyra, conocida como la Lyra en la mitología. En la mitología griega, Lyra se asociaba con la Lyra del Orfeo, un músico y poeta legendario. Se cuenta que Orfeo tenía el don de encantar a los dioses y a los seres vivos con su música, y su Lyra fue colocada en el cielo tras su trágica historia.